Los bonos soberanos en dólares anotaron una buena performance esta semana, con un riesgo país que se trajo 16 puntos básicos, cerrando los 1.600 puntos. Si bien la coyuntura local no presentó el mejor contexto para los activos argentinos, los bonos en dólares no reaccionaron a las malas noticias. El ruido político por las medidas restrictivas que tomó el gobierno nacional junto con las consecuencias económicas de ello parecieron no importarle a los bonos. Los leyes local mostraron movimientos mixtos, mientras que las leyes extranjeras llevaron a subir un 1,6% en la semana. Pasando a los bonos en pesos, los ajustables por ser, se enfocaron en el dato de inflación de marzo, que dio un 4,8% mensual, bastante por encima de lo esperado. En este contexto, los más cortos presentaron variaciones promedio del menos 0,1% en la semana, cotizando con rendimientos en términos reales que van desde el menos 6% al 4,9%. Los más largos mostraron variaciones promedio del 3,3%, con rendimientos por encima de la inflación que van desde el 2,1% al 10,9%. Los bonos soberanos de Dollar Link, por otro lado, mostraron variaciones semanales positivas, en torno al 3,5% en promedio, rendiendo respectivamente 4,7% y 1,6% en dólares. En lo cambiario, el Banco Central vuelve a cerrar la semana con un saldo neto positivo, esta vez en torno a los 350 millones de dólares. La autoridad monetaria intervino con compras en 4 de los últimos 5 días hábiles, a un ritmo promedio diario de 88 millones de dólares. Cabe destacar que vimos una mayor presión de la demanda este viernes, lo que obligó al ente central a alternar entre compras y ventas, cerrando el día con un saldo neutro. La divisa, en tanto, saltó 9 centavos este viernes por encima de los 4 o 5 centavos que veníamos viendo, llevando el Crawling Pay a una TNA del 20%. De todas maneras, en el balance semanal, la divisa apenas subió 37 centavos para terminar en 92 pesos con 78 centavos. Se trata del menor ajuste para una semana completa desde finales de octubre del año pasado. Los dólares financieros, por su parte, cerraron la semana con una tendencia a disparar. El dólar MEP apenas retrocedió 0,3% y se ubicó en 143 pesos con 95 centavos, mientras que el contado con liquidación aumentó 1,2% la semana para terminar por encima de los 151 pesos. El diferencial en este marco con respecto al tipo de cambio oficial se ubica en sí en niveles del 55 y 64% respectivamente. En el plano de la renta variable, cerramos un viernes positivo, pero no alcanzó para recuperar los rojos de la semana. El Merval anotó una suba del 1,2% este viernes, pero cerró la semana con un balance negativo del 2,4%. Entre las caídas semanales más fuertes se destacaron Valo, Telecom y Aluar, con una caída del 7,5% en promedio. En sentido contrario, las de mejor performance en la semana fueron Pampa y Har con subas del 0,8% y 0,2%. Midiendo el Merval en dólares, este cayó un 3% en la semana, a pesar de anotar una suba del 2% en el día de hoy. Así, el índice cerró en los 315 puntos después de haber tocado los 309 puntos en el día de ayer, siendo este un soporte clave una vez más confirmado. Entre los ADRs se destacaron la caída de Bioseres, Telecom y Espegar, en torno al 9, 7 y 6% respectivamente. Por otro lado, Pampa mostró una alza semanal del 1,1%, siendo el ADR con mejor performance en la semana. En lo externo, la tensión de la semana se mantuvo sobre los Estados Unidos y comenzó así con el dato de la inflación de marzo. Esta inflación alcanzó el 0,6% mensual y aumentó un 2,6% en términos interanuales, cuando las proyecciones apuntaban a una suba del 0,5% mensual y del 2,5% con respecto a igual mes del año pasado. Por otro lado, el sentimiento mixto al mismo tiempo fue impulsado por algunas noticias negativas de la vacuna de Johnson & Johnson, mientras que, por otro lado, el foco del mercado estuvo en el inicio de la temporada de balances. En este contexto, Goldman Sachs, como era de esperarse, presentó mejores resultados a lo esperado y siguiendo por esta línea, Wells Fargo y JP Morgan superaron las expectativas de los analistas. Es en este marco que la tendencia fue alcista para los principales índices mundiales con respecto al año pasado. En Wall Street, donde se alcanzaron nuevos máximos históricos, las subas fueron lideradas por el S&P, que aumentó un 1,4% hacia los 4.185 puntos, seguido por el Dow Jones, que alcanzó un récord superando los 34.200 puntos. El Nasdaq, por su parte, subió un 1,1% para cerrar en torno a los 14.052 puntos. Mirando hacia adelante, para la semana que viene en el plano local, el gran desafío para el gobierno es tener una nueva licitación. Según el calendario oficial, el Tesoro tiene programado una licitación el próximo viércoles 21 de abril, la segunda del mes, cuyas condiciones probablemente serán publicadas al inicio de la semana que viene. Tras el resultado de ayer y con los datos de inflación de marzo, está claro que será necesaria una mejora en la estructura de los títulos que se ofrecen si se quiere absorber pesos del mercado y evitar a su vez mayores presiones cambiarias. En lo internacional, seguiremos monitoreando los resultados corporativos en una nueva ronda de balances. Solo por nombrar a algunas de las compañías más importantes, arrancamos el lunes con los informes de Coca-Cola e IBM, y seguimos el resto de la semana con los resultados de Johnson & Johnson, Project Gamble, Netflix e Intel. El calendario económico, en tanto, no tendrá mucho para analizar. De todas maneras, y como dato para las expectativas de recuperación, nos mantenemos atentos a los avances o retrocesos en el plan de infraestructura de Biden. Hasta el momento, se cree que el presidente norteamericano no contará con apoyo a los republicanos, por lo que los demócratas podrían apuntar a impulsar la ley a través del proceso de conciliación presupuestaria.